Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información. Anoche se reunieron en la Casa de la Cultura los integrantes de Defensa Civil y el Comité de Crisis, que está compuesto por la representación de distintas instituciones de nuestra localidad. Estuvieron presentes prácticamente todos los concejales del órgano legislativo, el Intendente Jorge Lobato, la Vice-Intendente Katia Yers, la Secretaria de Gobierno Marisa Espontón. Por parte de las instituciones estuvo presente el Presidente de la Cooperativa Agrícola, Heriberto Friedrich, también representantes de la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo, las Fuerzas de Seguridad, Gendarmería, Policía, Prefectura, del Área de Salud, la Directora del Hospital, Alejandra Lamy, y también la Jefa del Área Programática, Doctora Andrea Rormoser. Y también estuvo presente el titular del Cuartel de Bomberos Voluntarios, Valdemar Lauman. El objetivo, tratar la posibilidad o evaluar la posibilidad de levantar los distintos bloqueos establecidos para el acceso a la localidad de Monte Carlo. Este era un pedido que se había dado a conocer, por ejemplo, durante la manifestación 12O, la República está en peligro, que tuvo lugar en la localidad de Monte Carlo. Los vecinos habían manifestado la necesidad de levantar los bloqueos, principalmente del acceso norte, que es uno de los puntos donde se registra mayor circulación. En la actualidad, solamente está habilitado el acceso sur a nuestra localidad, la rotonda de acceso sur. Bueno, finalmente, después de escuchar las posiciones de los participantes, donde hubo algunos que estuvieron de acuerdo con levantar los bloqueos, sin embargo, otros consideraron que no era oportuno. Sobre todo porque ayer, desde el Ministerio de Transporte de la Nación, anunciaron el regreso de los vuelos de cabotaje el próximo fin de semana, también los micros de larga distancia y los trenes. Para ver qué pasa con la pandemia en la provincia de Misiones, porque todos los días estamos teniendo nuevos casos y cada vez hay más cercanos a la localidad de Monte Carlo. Bueno, sobre este tema, vamos a compartir la entrevista que logramos con la Vice-Intendente de la localidad, Katia Yark. Bueno, como bien dijiste, anoche nos hemos reunido a las 8.30 con el Comité de Crisis, debido al planteo de algunos ciudadanos con respecto a la apertura de los accesos, visto también que en algunos municipios se están liberando los accesos. La decisión del cierre de las entradas a nuestro municipio fue tomada en su momento por este Comité de Crisis, por lo cual los hemos convocado nuevamente para analizar la situación actual y evaluar la posibilidad de la apertura. Como hubo dos posiciones, dos mociones en realidad, una que planteaba la apertura de los accesos y el endurecimiento de las medidas de prevención, si llámese uso de barbijo, distanciamiento social, no alumeración de personas en los distintos espacios, etc. Y la otra posición era la no apertura de los accesos. Entonces, llegamos a un consenso de esperar una semana más, reunirnos la próxima semana, el día miércoles nuevamente, en vista también a que tenemos información de que en el transcurso de la semana se van a tomar nuevas medidas por parte del gobierno provincial y nacional, como la que ya se tomó en el día de hoy de apertura de vuelos y colectivos de media y larga distancia. Así que llegamos a este consenso con todas las instituciones que participan de este Comité de Crisis, de esperar una semana más para poder tomar esta decisión. ¿Quiénes son los que integran este Comité de Crisis? ¿Representantes de instituciones de la localidad? Sí, fuerzas de seguridad, representantes de distintas instituciones, bomberos, salud pública, Ejecutivo Municipal, iglesias, Cámara de Comercio, todas las instituciones representativas de la ciudadanía están ahí en este Comité de Crisis, que fue quien analizó y tomó las medidas a lo largo de toda esta pandemia que nos tocó vivir. Realmente, en estos días nos estuvieron preguntando también de otros municipios cómo hicimos para que en Montecarlo se siga respetando muchas de las medidas y la verdad es que siempre hemos actuado y hemos consensuado con los distintos actores a lo largo del tiempo cuando se iban flexibilizando las actividades y esto hizo que también haya una mayor conciencia por parte de la ciudadanía y de los dueños de los locales habilitados a través de las flexibilizaciones con respecto a la necesidad de continuar con las medidas y cuidarnos unos a otros. Así que abogamos nuevamente, llamamos a la ciudadanía a que sigamos respetando lo que hemos acordado, esta pandemia va a continuar por varios meses más, estamos tratando dentro del consenso de tomar las mejores medidas y seguir cuidando a nuestra gente, por lo cual, pero esto también va a depender de todos los ciudadanos y del cuidado y la conciencia que puedan tener. ¡Gracias!